Hola a todos amigos que están viendo en este momento la revista Odea, los invitamos a que sigan mis redes sociales, en Instagram como Juan C. H. D. K., en Facebook como Juan C. La Verde, en El Pajarito Azul, La Verde, Raya El Piso Juan C., y en YouTube como Juan C. La Verde. Ha pasado algo muy chévere, he viajado mucho, ha sido una experiencia muy chévere, voy a sacar mi sencillo, hice una fundación de música, y pues espero hacer muchas cosas más, ahorita el sencillo se llama Jaque Mate, entonces espero que lo disfruten, que les guste y que sea muy pegadizo para ustedes, estuvimos con Universal, estuvimos en México, allá grabamos la canción de Jaque Mate, y come muchos tacos, pues fue algo muy loco porque nunca había viajado a México, y allá es un país muy, 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 muy grande, es como 7 veces más grande que Colombia, gigante, entonces pues fue algo muy lindo, el creador de Jaque Mate se llama Camilo, y pues le doy las gracias, si están escuchando, leyendo esto, muchas gracias porque es una canción hermosa, sí, estoy en contacto con él, la última vez se enfermó un poquito, pero ya está mejor, no, estaba en un país donde estaba como muy alto, y no podía respirar, y le aplicaron una inyección, y dejó, y le pusieron esa vaina para respirar, pero fue re loco porque él da mucho ejemplo, en ese momento para mi carrera, porque me doy cuenta de que aún así estemos enfermos, aún así tenemos que dar toda la gente, entonces, a todos los seguidores, a todo, a toda la gente que nos quiere, entonces, vamos a sacar un sencillo, no les voy a decir el nombre, la vamos a grabar yo, Sebas y Alex Campos, entonces, va a ser una cosa muy loca, fue algo súper loco porque yo dije, pues, al final, en el final, en el momento donde hicieron el ganador, uno dice, en realidad no hay ningún ganador, y a la vez hay muchos ganadores, porque a todos, aparte de que tenemos un talento, muy grande, todos, aparte de que nos dieron casi lo mismo, todos ganamos, porque llegar hasta ese punto de la bosqueta es algo muy alto, es algo que uno dice, no, pues, qué locura, entre 15 mil niños, uno, qué va a pasar, entonces, es algo muy, yo pensé entre mí, y yo sentí en ese momento, no importa quién gane, no importa el corazón que tenga para asumir que ya es un ganador, no sé si vale la pena, no sé, yo sé que siempre me niego a entender, que no llegué de primero, y aunque yo la quiero, me niego a entender, no puedo disimular.